Prueba de Jokun. Esta prueba va a valorar el compromiso subacromial. El paciente se encontrará en sedestación y el terapeuta se coloca en bipedestación lateralmente al paciente. Se solicita al paciente que lleve la palma de la mano al hombro contralateral. El examinador coloca con una mano en el hombro fijando la escápula y la otra en el codo del paciente elevándolo de forma pasiva. La presencia de dolor en la región anteromedial del hombro es indicativo de pinzamiento del espacio subacromial. Esta maniobra también se puede ejecutar de forma activa y de forma resistida.